El día de hoy nosotros hacemos la entrega de un proyecto que estaba netamente para seguridad ciudadana y como yo estoy encargado de la unidad de gestión de riesgo y seguridad ciudadana igualmente hicimos el proyecto de unas cámaras de videovigilancia que consta de dos salas de monitoreo, 10 cámaras PTZ que están ubicadas estratégicamente alrededor del cantón esa prácticamente es la primera fase pensando en la seguridad del cantón mismo de igual manera hay 18 cámaras dentro de la municipalidad estas cámaras igual están ubicadas en los garajes municipales, en los edificios netamente de aquí de la municipalidad como manifestamos nosotros, esta es la primera etapa que nosotros podemos ampliarla a una segunda etapa y conjuntamente con los entes rectores de seguridad ubicar las otras cámaras que se presentarán en la segunda etapa ¿En dónde se van a ubicar la segunda etapa? La ubicación de las cámaras serán coordinadas con la policía nacional, con la municipalidad con la unidad de gestión de riesgo y seguridad ciudadana y se verán prácticamente los sitios críticos que de aquí del cantón y podremos ubicar en la segunda etapa la primera etapa ya está en las entradas y salidas como les manifiesto son unas cámaras PTZ está aquí el proveedor que fue, se lanzó al proyecto en el portal de compras públicas y que fue el ganador entonces hoy día ya prácticamente está al 100% entregando las cámaras, funcionando cabe mencionar que es unas cámaras de punto a punto, los enlaces que no consumen por ejemplo conectividad entonces esa es una gran ayuda para la municipalidad ya que abarata costos y prácticamente no pagan mensualidades ¿Cuál es el costo precisamente? Del proyecto de la primera etapa es alrededor de 45 mil dólares me parece en forma general es netamente el sistema de videovigilancia y dos salas de monitoreo que están ubicadas aquí en la municipalidad netamente para ver de acuerdo a las competencias en este caso de los espacios de la municipalidad y la otra sala de monitoreo está ubicada en la policía nacional que es netamente para seguridad ¿Quién va a ser a cargo de la monitoreo? que vigile de igual manera monitoreo las 24 horas del día ¿Se van a ser capacitadas? Sí, obviamente ya como manifiesto el proveedor ya nos capacitó, estamos capacitados de algunas personas de igual manera el proveedor en este caso nos está dando todas las facilidades por ejemplo si es que hay que mencionar que las cámaras no son netamente que se van a quedar en ese punto si de pronto vemos que ese punto ya por medio disuasivo en este caso de las cámaras ya no hay mucho conflicto en ese sector y hay en otro sector podemos es la facilidad de transportar y reubicar las cámaras Sí, bueno hay que mencionar la situación de aquí del Cantón Sacicillí nosotros hay cuatro cámaras del ECU 911 y a nivel de la zona 3 también el ECU 911 monitorea Ambato, Pastaza, La Tacunga y con cuatro cámaras que nosotros aquí en el Cantón y una adicional que hubo un percance en la Plaza de Papas que hubo un incidente y se cayó esa cámara contamos netamente con tres cámaras del ECU 911 pero de las cuales de igual manera no se les han dado mantenimiento entonces prácticamente lo que nosotros queremos optimizar y más que todo tener un trabajo eficaz es monitorear con estas cámaras y este centro de monitoreo municipal netamente pero de igual manera no es que nosotros dejemos a un lado el monitoreo conjunto con el ECU 911 ustedes saben que el ECU 911 es un ente coordinador de las emergencias obviamente que nosotros con las políticas que vamos a generar para este centro de monitoreo vamos a ver el anclaje netamente con el ECU 911 vamos a ver el anclaje netamente con el ECU 911